Hola Tipo, soy Macarena. Hoy vamos a realizar una sesión de pilates, en el cual va dirigido a toda la familia, lo puede hacer todo el mundo que quiera. ¿Sí? ¿Estamos preparados? Bien. Voy a poner música. Eso es. No vamos a tumbar boca arriba, vamos a empezar boca arriba, ¿vale? Vamos a empezar con un poquito de calentamiento. Eso es. Relájate. Vamos a empezar con la respiración. Voy a coger aire por la nariz y lo voy a soltar por la boca. Relájate. Vamos a olvidarnos ahora del espacio exterior y me voy a centrar en mi respiración. Bien. Vale. Voy a llevar una mano al pecho. La otra mano la tome. Bien. Sigo cogiendo aire por la nariz, lo suelto por la boca, pero nos vamos con la respiración torácica. Es la mano del pecho la que se tiene que mover. Tengo que notar cómo sube y baja mi mano derecha. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vale. Cambiamos la mano que tengo al abdomen. Solamente la mano que tenemos en el abdomen, nos vamos con la respiración torácica. Nos vamos ahora con la respiración abdominal. Inhala. Sigue cogiendo aire por la nariz, lo suelta por la boca, pero llena todo el abdomen de aire. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Es la mano que tengo en el abdomen la que tengo que notar cómo sube y baja. Inhala. Inhala. Exhala. Vale, equipo. Nos vamos con la respiración completa. Abrazos del cuerpo entero. Igual. Cojo aire. Suelta. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Sigue sintiendo en todo momento tu respiración, inhala, exhala, inhala, exhala, vale, apoyando las manos en el suelo, seguimos con el calentamiento un poco, cojo aire, soltando aire, lleva el mentón hacia el pecho, cojo aire ahí, soltando aire, vuelvo a la posición inicial. Recuerda sin levantar la cabeza del suelo, inhala, exhala, vale, equipo, quédate la posición inicial, coge aire, soltando aire, gira la cabeza hacia tu lado izquierdo, coge aire ahí, soltando aire, cambia hacia el lado contrario, coge aire, soltando aire, cambia de sentido. Igual que antes, no levanten la cabeza del suelo. Una más para cada lado. Vale, quédate en la posición inicial, coge aire, soltando aire, llévate los hombros hacia las orejas hacia las orejas, coge aire, soltando aire, vuelvo a la posición inicial. Repito, coge aire, soltando aire, llévate los hombros hacia las orejas, coge aire, soltando coge aire, soltando aire, vuelvo a la posición inicial. Repito, coge aire, soltando 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 aire Una más Vale, eleva los brazos por delante de los ojos Las pernas de las manos se miran Coge aire, soltando aire Levanta las escápulas del suelo Lleva los brazos hacia el techo Sin levantar la cabeza del suelo Coge aire, soltando aire Vuelve a la posición inicial Escapulas al suelo Coge aire, soltando aire Llévate las manos hacia el techo Eleva las escápulas del suelo Coge aire, soltando aire Vuelve al suelo Eso es movimiento escapular Coge aire, soltando aire Una más. Quédate en la posición inicial. Coge aire, soltando aire, llévate los brazos por detrás de la cabeza. Alárgate y estírate todo lo que puedas. Crece. Cojo aire, soltando aire, vuelvo a la posición inicial. Cojo aire, soltando aire, por detrás de la cabeza. Crece, alárgate todo lo que puedas. Cojo aire, soltando aire, vuelve a la posición inicial. Una más, equipo. Cojo aire, soltando aire, vuelve a la posición inicial. Quédate ahí. Cojo aire, soltando aire, abre los brazos en cruz. Cojo aire, soltando aire, vuelve a la posición inicial. Cojo aire, soltando aire, abre los brazos en cruz. Cojo aire, soltando aire, vuelve a la posición inicial. Cojo aire, soltando aire, vuelve a la posición inicial. Vale, apoya las manos, la forma de las manos en el suelo. Empezamos con la parte principal de la sesión. ¿Sigue? Bien, quédate en la posición inicial. Quédate en la posición inicial. Nos vamos con elevación de cadera. Coge aire, soltando aire, eleva la cadera hacia arriba. Cojo aire, soltando aire, vuelve al suelo. Cojo aire, soltando aire, vuelve a la posición inicial. Y una más. 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 Piernas a 90 grados. Brazos hacia arriba. Y ahora. Coge aire. Soltando aire. Voy a estirar los dos brazos. Y las dos piernas. Cojo aire. Suelto. Y encojo. Eso es. Eso es. Una más. Y una más. Y una más. Vale equipo, tal y como estamos Lleva las rodillas al pecho Y siéntate Nos vamos a colocar Sentados Piernas abiertas A la altura de mi cadera Espalda completamente recta ¿Sí? Bien, voy a abrir los brazos en cruz Coge aire Soltando aire Voy a girar hacia un lado Cojo aire Soltando aire Cambia hacia el lado contrario Una más para cada lado Una más para cada lado Vale equipo Seguimos sentados Pero Las piernas juntitas ¿Sí? Piernas juntas Espalda Espalda completamente recta Brazos paralelos Las palmas de las manos se vuelven a mirar Sin flexionar la columna Cojo aire Soltando aire Inclínate hacia adelante Cojo aire Cojo aire Suelto y atrás Lo que pueda No esfuerces Eso es Eso es Eso es Vale Vale Vamos a apoyar La planta de los pies ¿Vale? Espalda completamente recta ¿Sí? Brazos paralelos al suelo Palmas de las manos se juntan Cojo aire Cojo aire Soltando aire Inclínate hacia atrás Cojo aire Suelto Y arriba Cojo aire Suelto Y atrás Cojo aire Suelto Y arriba Eso es Una más Equipo Bien Vale Seguimos Sigo con los pies Planta de los pies Apoyados en el suelo ¿Sí? Nos vamos con un poquito Abdominales Igual Palmas de las manos Se miran Coge aire Soltando aire Abro hacia un lado Coge aire Suelto Y subo Coge aire Suelto Y cambio Cojo aire Suelto Y subo Eso es Una más Para cada lado Vale Recupera Vuelve atrás Tómate Rodillas al pecho Vuelve a sentar Vale Nos vamos a poner En cuadrupedia ¿Sí? Me voy a colocar Colócate En cuadrupedia Palmas de las manos En el suelo Rodillas apoyadas Tu espalda Tiene que estar Completamente Recha ¿Sí? Así Así me ves mejor La espalda De las manos Recaen sobre tus hombros Nos vamos con el gatito Coge aire Soltando aire Eleva la espalda Al techo Cojo aire Suelto Y vuelve A la posición inicial Eso es Inhala Exhala Exhala Inhala Exhala Exhala Una más Vale Llévate el glúteo Hacia atrás Estira un poco Vale Colócate de nuevo Igual Farda completamente Recha Alíneate Vale Cojo aire Soltando aire Voy a estirar Un brazo Y pierna Contraria Cojo aire Suelto Y cambio De pierna Y de brazo Eso es Quero Un brazo Un brazo Una más con cada brazo y pierna. Vale, llévate el glúteo hacia los tobillos. Vale, equipo. Ahora vamos a echar hacia atrás 2 centímetros, 2 milímetros, nada, muy poquito, las piernas un carín hacia atrás. Voy a apoyar con el metatarso del pie. Y ahora, cojo aire, soltando aire, voy a llevar las rodillas arriba, unos milímetros del suelo. Cojo aire ahí, soltando aire, bajo al suelo. Eso es. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Vale, recupera. Llévate las rodillas al pecho. Y glúteo hacia atrás. Vale, equipo. Nos vamos con la última parte de la sesión. Túmbate boca abajo. Eso es. Túmbate boca abajo. Nos vamos con las extensiones. ¿Sí? Vale. Colócate tu frente con tus manos. Siempre van pegadas. La nariz siempre mira al suelo. Coge aire, soltando aire, elevo hacia arriba. Cojo aire, suelto y bajo. Sojo aire, suelto y bajo. Amén. Una más. Vale, equipo. Voy a abrir los brazos con 90 grados, por fuera de la colchoneta, la toalla que tengamos, y nos vamos con el cisne. Cojo aire, soltando aire, subo, 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 hasta llegar a tirar los brazos por completo. Cojo aire, soltando aire, vuelvo al suelo. Coge aire, soltando aire, subo, 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 subo. Coge aire, soltando aire, vuelvo al suelo. Coge aire, soltando aire, subo, 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 subo. Coge aire, soltando aire, vuelvo al suelo. Una más. Vale, equipo, vamos a estirar. Llévate el glúteo hacia los tubillos. Nos vamos con la última parte de nuestra sesión. Vamos a estirar. Llévate los brazos hacia un lado. También hacia el otro lado. Vale, vuelvo al centro. Bien, meto un ojo caldiva. Seguimos estirando. Luego, llévate las rodillas al pecho. Voy a abrir los brazos en cruz y voy a llevar la rodilla hacia un lado. Deja caer las piernas al suelo y dirige la mirada hacia el lado contrario. Cambia hacia el lado contrario. Igual. Deja caer tus rodillas y dirige la mirada hacia el lado contrario. Vale, equipo. Muy despacio. Siéntate. Vale, cojo aire. Soltando aire, subo. Cojo aire, suelto y bajo. Llévate el cuello hacia un lado. Cambia hacia el lado contrario. Brazo por delante. Bien. Cambia. Vale, equipo. Cojo aire. Arriba. Suelto aire. Abajo. Cojo aire arriba. Suelto aire. Abajo. Última. Cojo aire arriba. Suelto aire. Abajo. Bravo, equipo. Un aplauso por vosotros. Espero que os haya gustado la sesión de hoy. Otro día, seguimos con otra nueva y otra diferente. Recordad, suscribiros al portal de YouTube de Sadhu. Y Sadhu en casa, equipo. Pronto estaremos con vosotros. Muchos besitos. No. 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 Gracias.